Buenas tardes, hoy la jaula se divide en dos tendencias. Tenemos en un rincón tendencia pantalones. Y aquí está, portando dos piernas, una cintura. Y en el otro rincón, tendencia pollera. Puede ser a la rodilla, puede ser por debajo de la rodilla, puede ser a la rodilla o puede ser a los muslos. ¿De qué lado estás? Puedes ganarte un set de pantalones y otro de polleras. Los Cosano Tips, colección nunca antes vista. Porque aquí estamos presentando la colección de un gran diseñador. En cómodas cuotas. Ahora 12, ¿no? Vamos presentando de a 12, 6, 6 por... Comenzó el cantando, 20, 20, vamos, todavía. Qué lindo momento. ¿Quiénes serán los mejores y los peores looks? ¿Conductores? ¿Jurados? ¿Participantes? Qué lindo se pone todo. Bienvenidos. Qué alegría, qué hermosura. Qué lindos jurados, qué lindos looks, qué lindos participantes. Señoras y señores, esto es Cantando, esto es La Jaula y hoy es Plota. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! Bienvenidos a La Jaula de la Moda. Hoy tenemos un programa súper especial. Volvió el cantando. Vamos, todavía. Tenemos looks de participantes, de acompañantes, de jurados, de conductores. Ayer, mirá que mis queridos compañeros se tomaron el trabajo de armarle looks a Laurita. ¿Y les hizo caso o no les hizo caso? ¿Eligió bien? ¿Era el color? ¿Era el modelo? ¿Era la silueta para el vestido del primer capítulo? Vamos a ver, vamos a debatirlo entre mis queridos compañeros porque hoy tenemos plantel completo. Plantel completo. Vamos a empezar con un debate tremendo que es pollera o pantalón. No vale pollera o pantalón. Acá no me piensan que la pollera o pantalón vale, no. Claramente están las adoradoras del pantalón y las adoradoras de la pollera. Ya sea por comodidad, por piernas, por qué le gustan los tobillos, por qué no le gustan las rodillas. Cada una sabe si es team pollera o team pantalón. Vamos a ver cómo defienden cada una de estas situaciones, perdón, los superpoderosos de la moda. Primero voy a recibir a Dignity y a Curiosity que entran así. Pará, no le cierres, no le tires la... Que la gente mire, que la gente vea. Qué feo que te cierren la puerta de entrada en la cara. Porque la primera no es la mejor. No, qué feo que te cierren la puerta en la cara. Horrible. No me digas nada, voy a adivinar. Vos defendés al team pollera. Por supuesto. Muy bien, qué vivo que soy, la verdad. Qué cortita. Porque la vida es más fácil que falda. Ay, sí. Es más fácil que falda. Las hombres te miran las piernas. No la tiene apoyada, él la tiene puesta. Ah, tengo puestita la faldita, mirá. Y a lo que es. A lo que soy. Aquí se la robaste. Cuando iba a Washington School, usaba esta falda. Llego a Washington y usaba esta faldita. ¿En serio? Sí, obvio. ¿Sabes que vas a acordar a Montaña Rusa? El elenco de Montaña Rusa. ¿Y quién era? ¿Nancy? Pechocha, ¿sabes? Sí, no. No, es otro programa. Era otro programa. No, no, no. Pero esto marcó una época muy importante donde las mujeres tomaron la aposta. ¿Qué época fue tan importante que tomaron la aposta? En 1962. Ay, vas a hablar de historia. No, no, no. A hablar de historia de indumentaria. Sí, obvio. Es un programa cultural ahora. Perdida. Genial. ¿Y vos, Iconic? Iconic. Vos sos muy del pantalón. Claramente, sí hay un momento en que la mujer necesitó asumir, empoderarse. Fue cuando tomó la aposta y se subió, se montó, se trepó, los tomó por asalto a los pantalones. Y ahí sí, de verdad, empezó la historia del poder de la mujer que después solo necesitó sus palabras, su pensamiento y su presencia. ¿Qué hace la tarada? Cuidado, Cris, no te me acerques. Pero cuando vos hablabas de la pollera, él estaba quieto. ¿Por qué cuando él está exponiendo vos llamás la atención? No, porque a él le gusta. Es feo eso. No, porque es un buen compasión. Típico, típico, típico. ¿Tenés algo abajo? A mí hay algo que me enseñó Mariano Yudica, que es que no hay que iluminar cosas en momentos. Mariano Yudica no puede decir nada porque... ¿Qué? No los deja hablar. ¿Cómo? No, 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 no te metas, no te metas con Mariano. ¿Cómo no me voy a meter? Soy yo. Voy a encender los pantalones. Ay, no te lo toco más. Bueno, pasá. ¿Tenemos Cosano Tips hoy? Sí, por supuesto. La pregunta es si hay Cosano Tips. ¿Hay Cosano? Sí, mi amor. Golpea la puerta y ingresa el señor Claudio Cosano. Bienvenido. Ojalá que te guste. Están las chicas, muy bien. Qué saquito que tenemos hoy. Corriste, mirá. Muy bien, Cosano. Cosano, Cosano. Seda, seda natural. No es seda, seda natural. Y lunares como tenía Juanita y Marcela, perdóname. Estos son macro lunares en seda natural. Macro lunares, esto no es mota, esto no es mota de ninguna manera. Bueno, vamos a empezar ya directamente con este programa. Volvió el cantar. Bravo, 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 bravo. Queríamos show. Queríamos show. Un poco de tele en vivo. En época de pandemia, la verdad, una gran inversión. Hacer un programa con tanta gente, con el protocolo que se implica, con la cantidad de gente involucrada. Así que desde acá. Bueno, y uno lo veía prolijo porque no hay tribuna, hay muy poca gente. Hay tribuna virtual. Y lo ves porque el director tomó un estudio donde está vacío. Exactamente. Bueno, la nueva televisión. Y está bueno que en esta nueva televisión, de tantas limitaciones, se animen a hacer un programa. Un súper show. Hola, Eichel. Hola a todos en casa. Qué bueno acompañarlos con buena música. Qué churro estás, Ángel. Una bomba, como siempre. Qué bello. Y tu pista, que te queda tan bien. Ay, que estamos tan... Pero nunca en este rol, ¿te digo? Y vestidos así. Parece tan fácil cantar cuando los escuchás a ellos. La rompieron. Queremos agradecer. ¿Qué tal? Sí. Me alegro que nos hayan escuchado. Me alegro que nos hayan escuchado. Sí, es verdad. Yo dije que no tenían que vestir a Ángel de la mañana, que a la mañana ya está muy elegante. Aposté al smoking, al black tie. Le queda muy bien. Y tengo una goza. Yo casi, casi lo dejaría siempre así. Y a ella elegí a Ariana Grande. Me gustaba el vestido, el color rosa. Había mostrado un vestido rosa. Es verdad, yo lo mostré con botas. Creo que necesitaba un poquito más de brillo. Y no que sea tan sport chic con los... Pero bueno, me divierte. Es una impronta de Jorge Rey. Me divierte a mí la solo idea de que haya mujeres que puedan estar mostrando vestidos hechos por diseñadores. Después cada uno elige si te gusta, si no te gusta. Pero en principio, a ella le faltó, para mí, un poquito más de luz. Sí. ¿Más de luz en qué sentido? Puntualmente no se hubiera abordado algo. Una hombrera, algo. En las redes lo que decían era que el vestido era como que le quedaba demasiado amplio en la cadera. Que daba la sensación como que le quedaba grande. Y mucha gente criticó el peinado. Sí. Rígido. Pero no es mi turno, que hable mi compañero. Estaba como lukeada para una foto esa. Sí, no fue un pelo, como se le dice en nuestro trabajo. No es un pelo logrado para un show de televisión. Estaba rígido, le faltaba movimiento. Linda para Instagram. Linda para Instagram o Linda para la marquesina de un teatro o una comedia romántica como la que ella finalizó. No me acuerdo el nombre. La última comedia de Gustavo Jankeleville. Y el color del vestido de muchas veces decían que no recortaba demasiado, que se la perdía. Se perdía. Y creo que tiene que ver con lo que decía Fabián. Algo, bueno, cosano. Vale, cosano, por favor. Bueno, voy a empezar por Ángel. Sí. Voy a empezar por lo bueno. Lo bueno. Sí, porque Ángel me parece que estaba espectacular. La verdad que el smoking le quedaba increíble. Estaba bien lukeado, de pelo, de todo. La verdad que Ángel me parece que estaba como para un primer programa tan esperado. En Laurita, que me encanta Laurita, me parece que le faltó dramatismo. Era un vestido como para una conducción más. No sé si era para el primer programa. Y no me refiero al largo, pero me gusta el vestido corto. Sí, está bien. Me parece que le falta dramatismo, un color un poco más shocking, algún detalle que se destaque más. Y por el hecho de ser un vestido que era de corte sencillo, no tenía el calce que debería tener. La verdad que no. Voy por Ángel de Brito. ¡Diez, Angelito! Ok, bien. ¿Y Laurita no? No, Laurita no me gustó porque Laurita tiene un cuerpo increíble. Ella es súper carismática. Me parece que se podría haber lucido con algo, a lo que yo digo, dramatismo. El primer programa. Puntaje, Claudio. Ponete algo de impacto. Claudio, tenés ganas de ponerle un... ¡Jugátela, Ángel! ¡Jugátela! ¡Ay, no! ¡Jugátela, Ángel! ¡Ponéle un puntaje! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ponéle un puntaje o estás nominado! Lauri, un 6. 6. Ya vamos a recordar cuáles fueron las propuestas del lado de mi equipo de asesores y compañeros. No, y no sé qué pasa en el ruedo, era raro, estaba raro. Un ángel probado. Un ángel probado. Con medidas tomadas. Se ve que se lo estudió el look. Estudiado, prolijo, con una camisa que era para él, un moño que era para él, un saco que era para él, un pantalón que era para él. ¿Qué me pasó con Laurita? Si vos me decís que ese vestido lo tiene una primera dama en un cóctel, me encanta. Divino. Divino. Si vos me preguntás, esto es Joe, mirá que yo amo a Laurita. O sea, me parece una mujer completísima, una mujer que deslumbra arriba de un escenario, que me encanta. Todo el equipo que la rodeó no la acompañó en este desembarco en el bailando, cantando. No, no. Porque ella podría haber tenido un equipo fantástico que adorne esta conductora maravillosa. Y lo que hicieron es dejarla sin sabor. No. Ángel, sí. Dramática derrota del estilismo de Laura Fernández. No, lo que pasa es que tiene que ver con el estilismo, claramente. No tiene que ver con otra cosa. No. Porque Laurita puede decidir, me pongo este vestido. Sí, ella es la figura, ella es... Obvio. Pero hay un equipo que tiene que pararse y decirte, te falta pelo, le falta volumen a ese pelo, le falta fuerza, hace maquillaje y ese vestido es lavado. El resto decide Laura. Y qué raro porque Jorge es un chico joven, canchero, hace show, lo mostró con Juana. Yo creo que le faltaba ajuste porque los vestidos que tienen el efecto pollera-balón, eso se llama pollera-balón, que viene mucho. Donatella Versace la se está presentando para el 2021. Es una tendencia. Son laminados. Tienen que ser súper ajustados arriba y la pollera tiene que estar estructurada. Para que se note. Trajimos el otro día uno de María Goroff, que era con los espejos, y claramente estaba marcado, pero el show estaba en el espejo. Vamos a ver qué pasa hoy. Ustedes si tuvieran que anticiparse, ¿cómo va a estar? En síntesis nada más. ¿Cómo va a estar Ángel y cómo va a estar Laurita hoy? Ángel debería seguir por este camino. ¿Por el lado del smoking? Sí, para mí sí. Da divino. Es un show. Da divino. Para mí sí. Y Laurita creo que después de que ha bien, lo estiliza. Creo que hoy va a estar más suelta, va a estar con más tajo, más escote. Quiero ver a Laurita sexy. Yo lo rockearía más, Ángel. ¿Sabes por qué Laura está muy mal? Muy mal. Porque un hombre con pocos recursos, porque un hombre ¿qué recursos tiene? Nada. Una camisa, una corbata, una chaqueta, un traje oscuro, porque tampoco él no mide dos metros de brazo acá, como para ponerse un color magenta. No es Marley, como para nosotros un Dolce Gabbana, color de oro. O de brocato. Entonces, con tan pocos recursos como una camisa, una corbata. No, Eugenia, escúchame. Deslumbró. No estábamos hablando. Vos sabés cómo se pone. Vos sabés cómo se pone. Cuando lo apuras, se pone peor. Hay una edad. Bueno. Y ella, teniendo la posibilidad de que te podés bajar de una maca, vos la adoran, pero yo con luces, con todo eso, para parecer con un vestidito rosa de Baby Shower. Bueno, Jorge Rey, te amo. Así como ayer se nos fue Carla Rodríguez, Jorge Rey, te amo. Haciendo amigos. Ayer, Carla Rodríguez. Hoy, Jorge Rey y Laurita Fernández. Ahora sí, seguí con tu programa, Eugenia. Y ahora seguimos porque vamos a la del jurado. Seguimos haciendo amigos. A ver qué querés mostrar. Yo quiero tener un millón de amigos. Ahí está Nacha. Un gusto volverte a ver acá. Igualmente, igualmente. Estoy muy contenta. Estoy como un chico en una juguetería. Porque hace 120 días que no veo gente en tres dimensiones. Karina, la princesita. Nuestra princesita. Buenas noches, Karina. Pero, por favor. Qué belleza, Karin. Qué linda, Karin. Pepe Sibirian. Buenas noches, pero qué maestro, Pepito. Sos un maestro. Mirá vos. Traete un collar. ¡Wow! Hola, Pepito. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Ken. Laurita Divina. Te amo. Te olvidaste la joya, Pepe. No, es que no tenía que poner... No tenía que poner... Agarro lo primero que tengo. Moria, la One, Kazan. ¡Los hicieron, Laurita! Por eso es la One. Bienvenida, Moria Kazan. Pero qué belleza, Moria. Dios mío. Uy, trajo la vara, ¿eh? Agarrate con la vara. Pero el look que trajo Moria me encanta. Me vas a llamar ahí, ¿no, papi? ¿Quieres desfilar, Moria? No me voy a poner todo esto para quedarme acá atrás. Vení, Moria. No tiene que pasar él a Vení, Moria. Vení, Moria. Dios mío. Es la One. Mirá lo que es. ¡Es buena, Moria! ¡Qué belleza! No podemos pasarte el mix. Una bomba. Lamentablemente no podemos acercarnos. Hasta ahí. Mejor, para atrás. Se van para atrás. Bueno, 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 bueno. Tenemos al jurado. ¡Ay, qué melancho! ¡Qué melancho a Troyes! ¡Qué melancho! Según el señor Fabián Medina Flores, el mejor jurado. Ah, bueno. Para mí, en primer lugar y segundo lugar, en primer lugar, el señor Pepe Cibrián. Yo hice una pequeña sugerencia a un gran artista como él, que para mí él tenía que agarrar todo el vestuario de Priscila y llevárselo ahí y hacer show, porque teniendo a Nacha al lado y a Moria, me parece que necesita sí o sí una corona, Pepe. Y me encantó, Pepe, porque, insisto, para un hombre es mucho más difícil sobresalir con los pocos recursos básicos y genéricos que tiene, que es una camisa y un saco. Bueno, ahí tiene muchos recursos, ¿eh? Me gustó. Me encantó, Pepe. Me encantó. Moria igual también me gustó. Moria estuvo bien. ¿Y vos? Yo vi un empate entre Moria y Pepito. Pepito me encantó porque lo veo a Cibrián así. ¿Sabés que lo hubiese puesto ya a Cibrián? ¿Qué? ¿Viste esas sombreras que traje la semana pasada? Sí, le faltó eso nada más. No hubiese faltado eso y daba show. Y Moria me encantó porque ella sabe brindar show. Está con un vestido dorado, con un cortiño por debajo. Está increíble. Lo único que no me gustó de Moria para semejante vestido fue el maquillaje que tenía ayer. Me parece que con el maquillaje ya no hacía falta, pero empate total los dos genios. ¿Y usted? Una entregó al show todo lo que sabe hacer, que es una showwoman total como es Moria. Y Pepe me deslumbró, me encantó verlo. Está bien. Ahí me divirtió. Hay un par de programas de televisión de jurados y de talentos, que es el America's Got Talent. Y hay un Pepe Cibrián. Y ahí hay un juego divertido, tanto en los conductores como en los jurados. Me parece que está bueno porque si no van a quedar presos del smoking para el conductor. Yo a Angelito lo rockearía, le pondría una campera de cuero, un corbata, lo rockearía un poco. No lo podría tan formal. Porque no es un programa formal. Lo que pasa es que es un estelar en el Pride Time, donde en principio necesita lo que tiene puesto. Me parece que él debe aparecer de esa manera. El smoking siempre. Hay mil maneras de hacer el smoking. Yo creo que va a empezar a jugar ahora. El primer programa fue correctísimo. Es un tema mío que tengo yo con el smoking. Y el peor jurado... Quedan dos nombres nada más, porque todos se pusieron de acuerdo. ¿Puedo empezar? Sí, por supuesto. Para mí no hubo peor, porque Nacha estaba divina. Me parece que tenía un problema con el cruce del smoking. Nacha que es tan perfeccionista y tiene un cuerpo tan espectacular. Ese smoking lo veía mal yo, porque no estoy acostumbrado a ver a Nacha con algo que calce mal. Me parece que ese smoking no... Tiene un problema en el cruce, pero estaba bárbaro. Ese pelo re moderno como lo tenía. Vestida onda masculina, me encantó. Y la princesita me sorprendió, porque me gustó como estaba dentro de su look. Obviamente ella no la va a saber con algo estructurado, con algo demasiado rígido. La verdad que para mí no hubo peor. No hubo peor. No, la princesita... Convengamos que con ese vestido hizo la apertura. Es un vestido más de baile, con el que cantó. Es de show, ¿eh? No sé si va a seguir con esa onda de fleco y qué sé yo. ¿Para vos? Salud, salud. Distancia, distancia. Me tapé, me tapé, me tapé. Me parece que con todo lo que Nacha sabe, me hubiera jugado una apuesta mucho más fuerte para un primer programa. No puedo esperar lo de Karina, porque Karina no es una mujer que tenga tantos años de escenario y que le guste tanto la moda. Yo era la primera vez que estaba mal. Estaba queriéndola a Nacha. Y como uno quiere ver la Nacha, esta vuelta, Nacha, querida, hubiera esperado más. Esperabas más de Nacha. La palabra no es el peor vestido, sino me decepcionó. Uy, te vas a llamar. A partir de ahora vamos a contar. Es que no tiene que ver... Cuatro, tres, dos, uno. Nacha. Hola. No tiene que ver con estar mal vestida. Tiene que ver con... Ella tiene cosas estupendas. Quiso estar minimalista porque sabía que la comparsa ya estaba. No puede, Mariana. No puede, Nacha. Ay, rito, momento, Nacha. Pero mirá, Mariana, si Nacha se hubiese cerrado la camisa, puesto un moño por ahí detrás y sin esa flor, estaba Dios. Sí. Porque si al smoking le queda bien. Sí, hermoso le queda. Ah, estás ahí, Fah. Sí, por supuesto estoy aquí. Solo que estoy detrás de la flor. Ay, yo no lo veo con la flor. No, está bien. Tenemos una barrera natural también. Mejor, disfrutame. Prefiero barrera natural y no un blinde. Mejor disfrutame. Poné a las 19 horas magazine y disfrutame. Grábame. O por flow. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Nacha estaba ligeramente correcta y elegante. Ella es así. A mí me gusta más cuando ella teatraliza lo que se pone. Nos ha demostrado en otras participaciones como jurado donde ella no es que solo lleva un mono, ella te lleva a ese momento, te hace viajar, se pone corona, hace eso. Me divierte y me gusta ver más eso porque me parece que es tremendo Joe que necesita eso. Debe haber alguna extraña razón por la cual ella solo quiso estar moderada. Ay, yo te voy a explicar. Y con respecto a Karina, la princesita, yo le diría casi en forma un poquito grosera. Cortala, cortala con estar abrazada al negro, cortala que con lo del cuerpo, disfruta el cuerpo que tenés. Ahí hay otras personas de distintas edades, distintos tamaños, de distintas formas, de distintos planetas como Moria, Pepe, Nacha, no son de acá, son de otros planetas. Así que son marcianos. Vos disfrazate de lo que sea, de nave espacial, de dorado, todo, porque está buenísima. Ella es la Jennifer López argentina, así que cortala con el negro, dejá de querer tener una figura que no, disfrutá la figura, vestite de plateado y ponete flecos hasta que arrastren y molesten a los demás. Y las zapatos estaban mal, el pelo estaba muy bien y ojalá se lo ha peinado un poco así Laurita Fernández. Bueno, chao. Ah, qué barbaridad. Yo te puedo explicar rápidamente lo de Nacha. A mí no me da de comer y me pongo... Yo sabés que Nacha, Nacha fue y dijo, hoy voy a ver qué onda. Hoy voy a ver quién está alrededor. Presente, voy a ver esto, voy a ver lo otro, voy a ver. Hoy voy a ver. Regulo. Hoy reguló. Regulo. No quiero ni pasarme ni quedarme corta. No, está bien. Hoy la vamos a ver a Nacha. A mí ese al viernes agarra todo mi traído. Así hizo reconocimiento de terreno. ¿Viste cuando los futbolistas van y ven la cancha, ver qué botines? Hoy pela todos los recursos, Nacha. Ojalá. Hoy arranca Nacha. Hoy arranca Nacha. Se lo puedo asegurar. Claro. Bueno, parece que está espléndida. Tenemos una encuesta. ¿Sos team pantalón o sos team pollera? Hay una grieta. Si nos faltaban grietas en este país, abrimos la grieta pollera o pantalón. Y hasta ahora, la mujer argentina que ve la jaula de la moda se suma al team pantalón. 75-25. Al fin las estaba esperando. Se lo dieron acomodado, María. Mal votante. La producción la acomodó. Para que vean, no hay ganadores ni perdedores. Vamos a sortear. Entre toda la gente que vote team pantalón, un set de pantalones, y entre toda la gente que vote team pollera, un set de pollera. Voy a ir a tocar el timbre y voy a entregarle el pantalón a cada uno. Mirá que la gente lo graba y después dice, fue yo, fue yo. Me lo mandaron por favor. Mi amor, miento. Es televisión. No pienso ir a ningún lado. Ridícula. Estamos en pandemia. ¿Dónde crees que vaya? Bueno, van a defender cada uno su moción. No, 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 con esa pollera está endeponiada. Esa pollera está el sueño del área. Va a ser la gran amore y va a decir, ay, necesito esta pollera. Me la puedo quedar. Te hago un posteo. María, me das Britney Spears con esa pollerita. ¿De verdad? Sí, después de un accidente gravísimo. Primero me molesta. Intentaré ponerme esta faldita, creo que no me va a entrar. Me molesta que la producción le busque toda la ropa a ella en sus tallas. ¿Qué? ¿Qué? Tratá de ponértela, por favor, te lo pido. No, porque ya me advirtieron que no puedo romper prendas. Ah, ok. Hace lo que quieras. Bueno, va a arrancar el señor Fabián Medina Flores. Y esta forma es la que encontró él para defender la posición del team pantalón. Comenzando ya. No tengo que defender, solo lo tengo que iniciar. Tendríamos que, o sea, aquellas aguerridas mujeres que en 1830 arrancaron, no fue de casualidad. Acá la producción amablemente me sugiere, subite el cierre, que Coco Chanel rompió. ¡Buscate la cruzada! Que Coco Chanel abrió el fuego. Pero en realidad es un poquito antes, tiene que ver con Elsa Schiaparelli. El hijo este, que hasta lo podrían... Elsa, Elsa Schiaparelli. Sí, ¿sabés lo que pasó, no? Elsa Schiaparelli arrancó primero lo que tuvo Coco Chanel, que fue mejor marketing. Pero nosotros no. Una media perrita, Coco Chanel. Voy a... Sí, 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 sí. ¡Brava! Imagínate a Coco Chanel con teléfono, de un día, con una red. Mirá, ahí la tenemos. Y elijo este pantalón, que lo podés encontrar en esos lugares donde hay ropa usada, en esos lugares retro. Me gusta el pantalón de sastrería. Me gusta ese pantalón que en cualquier edad, puede ser Ori Sabatini, puede ser Flor de Arcati, Full Up. En algún momento este pantalón, yo lo digo sastrero, por decirlo de alguna manera. Yo digamos como ancho, ese de veraneo, ese de diarres, es el que te va a ayudar a lucirlo. Después, yo creo que un pantalón va acompañando la personalidad de cada mujer. En este caso, mirá lo que es este encuerado. Este habla por sí solo. El pantalón que vos elijas con los cueros, con los cordones. No puedo creer. Y mirá este. Vas pasando como por edades, por estados de ánimo. Si hay un pantalón más cuarentanoso que este, cuarentanoso que este, cualquier un pantalón pandemioso, en este caso, es este tipo John, que es un osito que te abraza. Este pantalón lo ve tu mujer Vero o lo ve Chloe y es para una tarde para ver la jaula de la moda. Y el infaltable, el que siempre tiene que estar en el modo, en el modelo, en el que te identifique por el cuerpo, en el que te ayude por la onda, es el pantalón de jean. El pantalón de jean está acompañando a las mujeres de hace mucho tiempo. Al principio, obviamente, para hombres y para mujeres fue de trabajo. Pero después, este pantalón quedó como un básico. Es casi como el smoking de Nacha. Tiene que ser un básico. Y después entra en el rubro, para mí, fantasía. Y acá tenés una babucha, una babucha que en los 80 hizo furor, que se usaba con sandalias. Volvemos a esa época. Después la retomamos con el Sex and the City. Y hoy estas babuchas vuelven, se las podemos ver a Cande, a Sofí, Jujuy, a un montón de chicas. Y está fabulosa. Y después, en el tren y en el rol de las fantasías, mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tienes ahí, mi amor. Casi, casi, casi podría ser tu segundo nombre este pantalón. Sí, por eso, está a punto de pasarse de ti, ¿eh? Este pantalón. Pero los que tienen que ver con la fantasía, los que tienen que ver con la fantasía, los que tienen que ver con el print, con la cuerina, con el animal print. Esta es una apuesta medio fuerte, porque es animal print más cuerina. Amores, basta. Todo esto, todos estos pantalones, hay un pantalón para cada emoción de una mujer, para cada hora del día, para cada oficio, para cada carácter de una mujer. Así que disfruta del pantalón, porque te va a ayudar a identificar tu personalidad y las ganas de ser cada vez mejor. Perfecto, muy bien. Aplausos para Team Pantalón. Bueno, lamentablemente, Mariano abandonó el debate. ¿Por qué? Música, maestro. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Horacio? No estoy para el show de la princesita. ¿Hay música? Sí, hay música, hay música, hay música. Fuerte. Cumbia, una cumbia. Ahí va. Ah, y volvió la Walter. Ah, ya. Pero que es un vestido, es un vestido cosanisco, tenés el largo y tenés el corto abajo. Ah, un tutorial. El TikTok en vivo. Te hace el TikTok, que hagas vivo. Palmas, palmas, palmas. A todos os vuelvo locos, con la pose de la lucha. A todos os... Distancia, distancia, distancia. Distancia. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay, no! Bueno, porque ¿saben qué? La falda remonta, remonta, remonta a miles de años. Maestro. Maestro, maestro. La brófila. Porque no hace falta accesorios. Si usted ya es reina, no necesita mostrar la corona, mi amor. Bueno, pero vos vamos a mostrar la cola. A ver, 25 pantalones, 25 polleras. La historia de la falda se remonta a miles de años, donde era inclusivo todo. Donde nosotros y ellas usábamos faldas. Usábamos. Vos veías a los romanos con falda. ¿Y a las romanas con qué las veías? Con faldas también. ¿Con faldas? Sí, obvio, por supuesto. ¿En serio? ¿Hay foto? Si hay foto, hay video. Busquemos. Busquemos en archivo. Me encanta decir esa palabra. Busquemos en archivo. Porque usar falda es sinónimo de estar plantado. Y en una época, las mujeres que usaban falda larga, la falda, es la época de la crisis. Entonces, eso significaba una mujer que era apagada, triste, que le faltaba dinero. Era la falda larga. Y te cuento que en 1965, una tal Mary, una chica que vivía en Londres, que tenía una maquinita de coser, vendió su primera falda. Y su primera falda era una mini falda. La mini skirt. Claro, mi amor. ¿Sabés por qué se llama mini falda? ¿Por qué? Ahí tenés, hablando de los romanos. Porque era fanática del mini Cooper. A ver, en serio, es verdad, ¿eh? Y porque era fanática del mini Cooper, le puso a la pollera corta mini falda. Mirá vos. Averíguenlo. Bueno, en ese momento... Ahí tenés a los romanos, ¿viste? Ahí tenés. Todos con falditas. En ese momento, las mujeres decían, ¿cómo alargo mi silueta? Entonces, todas las estampas eran alargadas. De esa manera, crecía tu silueta y se veía el efecto mágico que te alargaba. Si tenías caderas pronunciadas, ¿qué hacías? Achicabas cintura y soltabas cadera. Y aquellas que no teníamos cadera, que teníamos que simular caderas... Aquellas que no teníamos. Como yo, simular caderas, lo que hacíamos es poner... Me gusta que te pongas en el papel, me gusta que lo vivas. Claro, claro, lo vivo. Polleras plisadas, cabrón. O campanita plato. O campanita plato, doble, triple campanita plato. Entonces, ahí generábamos esa cadera que no existía. Ah, muy bien. Entonces, yo digo, mujeres, la falda, ¿hace falta? Sí. Los hombres aplauden la falda cuando la ven. Dicen, bravo, bravo, mujeres con falda, bravo. Estiliza la falda. Es práctica. Vos llegás a la oficina con una falda y cuando entras decís... Poneme música. Música de vuelta. Hay música, todo el tiempo hay música. Música. Está en mí. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, se te cayó algo. ¿Eh? Ahí está. ¿Cómo les va? No te cocinan. Entonces, lo femenino en la mujer está en la falda. Entonces, ¿vos querés ser team falda? Seguime, porque no te voy a defraudar. A ver, me gusta cómo le quedó el equipo. ¿Te quedó bien el equipo? Es cómodo. ¿Es cómodo? ¿En serio? Muy cómodo, muy práctico y la verdad que voy a ir de faldas todos los días. Bueno, voten, por favor. En nuestra encuesta en Instagram, arroba la jaula de la moda, tenés team falda o team pantalón. Hasta ahora viene ganando team pantalón. Por una amplísima diferencia, vamos a sortear entre todas las participantes o los participantes un kit pantalón y un kit pollera. Bien. ¿Ok? ¿Qué pasa? Vamos a ver quién sabe más. Sí, no, que no. Porque vos me vas a ayudar, vos sos impurado. Dale. A partir de ahora vamos a hacer un homenaje al señor Silvio Soldán y a la cuenta de tres, cada uno tiene que mencionar de a uno un tipo de pantalón y un tipo de pollera. Esto lo voy a explicar como si fueran panelistas de la jaula de la moda. Muy bien, explícalo bien porque se entiende igual. Y luego ya Fabián dice un tipo de pantalón, Mariano dice un tipo de pollera. Fabián dice un tipo de pantalón, Mariano dice un tipo de pollera. Ay, Mel Roseto. Y así hasta que uno se cuelgue o hasta que uno se equivoque. Esa Mel le encanta. También. A ver. ¿Se entendió? ¿Qué? ¿Se entendió? Ay, no tengo una moneda. No tengo una moneda para sortear. Bien. ¿Usted sabe mi número de documento cómo termina? Sí. Sí. ¿Número par o número impar? Imparche. Bien, empezás vos. Pencil. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. El conductor tiene que decir comenzando ya. Uno cada uno. Uno cada uno. Empieza Mariano mencionando tipos de pollera. Después Fabián, tipos de pantalones. Comenzando ya. Pencil. Dropper. Portafolio. Baggy. Minifalda. Jean. Kil. Pitillo. Tubo. Calza. Ampler. Jogging. Paso. Me quedé en jogger. Perdió. Me quedé. No. Perdió. No, tengo que ser justo. Por favor. Para mí hubo un error. Un error. Perdón, perdón, perdón. En el Ampler, sí, sí. Yo toqué. Reconozco. No te voy a pedir el bar. Reconozco el Ampler. Es un corte. No, Ampler no. No, 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 no. No te mandes al frente, carajo. Sí, no, sí, no. No te mandes al frente, tonto. Pará, pará, pará. Yo sentí que sí. Perdón, 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 perdón. Para mí hubo un error. Pero a mi criterio. Tenemos que hacer... ¿Te dijo? ¿Te dijo? Sí, sí. Le mando al pantalón. Malísimo. Te dije cuando viene cruzada. Acá el jurado me está diciendo... ¿Sabés qué? Que hubo un error. La conozco de vengativa. Perdón, perdón, perdón. La camisa te hace gancha. Está hablando el conductor del programa, aunque no tengo un smoking, y estoy hablando con el jurado. El jurado me está diciendo... Yo considero que es así. ...que el cine no es un pantalón, sino que es un género. Es como decir gabardina. Exacto. Es como decir raso. Poplin. Es como decir poplin. Satan. No es un tipo de pantalón. ¿Usted tiene algo para defenderse? Sí. A ver. Cosmopólitamente, en cualquier editorial, en cualquier revista, uno no dice vaquero, porque si no nos limitaríamos a un pequeño grupo de países. No. El genérico es jean. Y lo que vos decís... Para mí sí se... No. ¿Me dejas hablar? Perdón. ¿Me dejas hablar? ¿Me dejas hablar? Camisa ancha. Sí. Y lo que vos... Me estás vengando. No, me estoy defendiendo. Chicos, por favor. Chicos, para qué se refiere. ¡Marcelo! Chicos, chicos, chicos. Tengo que decir algo muy importante. Por favor, peleense. ¡Marcelo! No, te quiero decir esto. Horacio, vos que sos conductor. El señor, lo que se refiere al denim. El denim es el género. No. El jean es el genérico. Para mí, el jean es un tipo de género. No es un tipo de pantalón. El jean no es un tipo de género. El vaquero sería el tema. Bueno, continuemos. No, vaquero. Sí. A ver, buscá en una revista que es solamente en la boca española y la peruana decir vaquero. Qué fuerte lo que estamos viendo. Andás a salir a caminar por camino y pedís que te vendan un vaquero. A ver, buscámoslo. Aparece un señor, digo, tú, con las botas. ¿Qué querés? Andás vos y pedís un vaquero con Medusa. Andás a Donatela a decirle, hola, buenas tardes, Donatela, ¿me das un vaquero? ¿Qué dilema tenemos en este momento? Andás, mis amigas de Bendita y Dumentaria, a decirle que era un vaquero. Chicos, por favor, tenemos dos situaciones ahora. Hay que votar si sos team pantalón o si sos team pollera. Y también tenemos a continuación, si vos pasás la story, vas a encontrar una story que dice ¿Quién tiene razón? ¿Cosano o Fabián? ¿El jean es un tipo de pantalón o es un tipo de tela? Busquemos. Hoy podés estar generalizado si tengo un jean. Hoy. Hoy en día. Pero desde siempre fue vaquero. Desde que naciste. Vos cuando vas a la tienda y caminás y te volvés y te quedás detenido en el aeropuerto por todo lo que te compras. Ahora, y vos te autoincriminaste en un momento y me equivoqué. No, porque Ampler también. Porque Ampler es un corte, no es la palda. ¿Qué es Ampler? Ampler, claro. ¿El amperaje? Sí, no existe. Pero la cambio por tutu. Sí. Sí, pues era tutu. Sí, obvio. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Bueno, igual perdió. Es un duelo este, ¿eh? Bueno. Es un duelo tremendo. Esto va a continuar. Tres semanas seguidas ganando, una semana tengo que perder. Y se lo pide. No, 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 es que quedó desierto. ¿En algún momento? ¿En algún momento? Porque gané tres últimas semanas. ¿Sí? Bueno, nada, amiga. Nada, pierdo hoy. No pasa nada. Discúlpame, vos me dijiste que estoy ancho. ¿El jean no es un pantalón? Estoy bailándome. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Vamos a una tienda cuando se abra y pedimos uno cada uno, quiero un jean y quiero un vaquero. A ver, ¿qué te dan a vos? Yo necesito que en este momento... Te dan un señor de contramano, como cuando vos llegaste a la ciudad de Buenos Aires y fuiste a contramano a bailar. Le diste un vaquero y te dieron una buena. No sé si le dieron un chuchu. No tenemos demasiado tiempo, no sé si se podrá hacer. Pero necesito que en este momento le manden un WhatsApp a Benito, a Lash, a Sayaj, a Jorge Rey, a Roberto Piazza. Bueno, a Jorge Rey no le manden. ¿A quién más le pongo? ¿A Brown? A Chino, que va a ser tan directo. Ahí se me va el nombre. Adrián Brown. Adrián Brown, espera, un amigo nuestro que viene acá, no me puedo acordar del nombre, que es este anestesiólogo. Cita, Fabián, cita. Solamente el audio sea el jean, ¿es un pantalón o es un género? Nada más que eso. Y que digan, hola, soy Fabián Cita, el jean es... Si podemos hacerlo también en el programa, sería maravilloso. Hola, Adrián Brown. Acá hay un problema grande. ¿El jean es un corte o es un género? Bueno, nada, definí esto. No, es que nos van a poner una respuesta como muy larga. ¿El jean es un pantalón o el jean es un género? Lo decide también la... ¿El jean es un pantalón o el jean es un género? Si vos querés enamorarte en esta temporada, te podés enamorar de estos fabulosos nuevos colores. Son los 10 nuevos tonos colección. Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. La coloración de Silkei Mundial que tiene la anolina y aceite de argán. Le dan un color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Los podés buscar y encontrar en farmacias y perfumerías de todo el país. Y también en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. K-Color Clásica Master Collection. Colección Susana Jiménez. Enamorate de estos colores fabulosos de Silkei Mundial. ¿Vamos a viajar? ¿A dónde? ¡Nos vamos a Córdoba! ¡Me encanta! Una aplanadora. La última vez que estuvo con nosotros volvió loco a todo. No, no, no. A todas las cosas no serían. Hay informes en ella. Ay, ¿quién es? Hay informes. Va a haber un informe. Nos vamos a comunicar con Marta Reza allá en Córdoba. ¡Hola, Mar! ¡Hola, Martita! ¡Hola! ¡Qué lindo escucharlo! La verdad que me recargan energía, chicos. ¡Qué buena onda! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, todo bien, por suerte. Bien. Bueno, ¿qué tenés hoy para presentarnos, para contarnos? Está tímida Martita. Está tímida, está tranquila. No hubo previa, como no hubo previa. Está tímida Martita. No me puse el baby doll, chicos. No me puse el baby doll, la rómula de escoto acá. Estás tímida. Hace frío, me abrigué hoy. Pero la travesa estabas hasta depilada. Eso te había promovido una fuerza externa, algo estabas con luz. Me había depilado este día, no me acuerdo. Sí, o por lo menos mentiste. Vos sabés que si no hay sexo, yo no me depilo, gordo. Olvidate. Bueno, che, tampoco para andar contando esas cuestiones. No, no, no todavía. Ok. Escúchame, me contaron que estuviste proponiéndote para hacer la tapa de caras, ¿es verdad? Me gustaría. Sí, pero no yo solamente. Me gustaría ver, ¿viste cómo cuando hacen tapa de todas las monjas? Bueno, me encantaría hacer con un montón de colegas de talles grandes de Argentina, hacer una tapa así, bien power, desnuda. ¿Y cuál sería la temática? ¿Cómo las chicas de talles grandes? La temática sería sexy, candy girls. ¿Por dónde iríamos? Me gustaría que cada una se exprese como se quiere expresar. Está bueno, me gusta. Pero la idea sería sexy porque nos juzgan mucho como que la gorda no podemos tener sex appeal y obvio que lo tenemos. Y a partir de que pasó esto con la revista Cara, de que bueno, pasó todo el tema de la gordofobia, la discriminación y bla, bla. Dije, si la revista quiere mostrar, de verdad quiere visibilizar la obesidad, que lo haga a través de las modelos de talles grandes que tiene Argentina, no a través de una adolescente que ni siquiera es talle grande, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Vos como representante de lo que podríamos llegar a decir, el plus size en la moda, ¿cómo le diste esa tapa? Le di dura la tapa esa. Le diste duro. Le di duro porque empezando porque estaba mal redactada, decía que la nena lucía con orgullo su look plus size, el plus size no es un look, no es un talle grande, es una característica del cuerpo. Porque tampoco es un talle grande, no, no existe en el tallaje plus size. O sea, no existe el look, el look es un look casual urbano, pero no existe. Es verdad, el look es más dinero, el look es punk. Por otro lado, me enojé mucho porque yo soy talle grande y no puede ser que en Argentina la mujer promedio que no encaja dentro de lo que es talle único ya pasa a ser gorda. Y así estamos traumando a toda la sociedad con la gordura, haciéndole creer a una persona que pesa 60 kilos que es gorda. No, mi amor, vos no sos gorda. Es el mercado de miércoles que tenemos, ¿sí? Que cada vez nos quieren encasillar en medidas más chiquititas para tener... También hay una realidad de fondo, ¿no? Yo como fabricante lo sé a esto. A ver, los fabricantes, mientras más chicos hacen las prendas, de un metro de tela más producción sacan, ¿no? Entonces, a las industrias les conviene vender talle chico. ¿Por qué? Porque es más rentable que el talle grande. Claro. Se fabrica mayor cantidad a mayor escala, ¿sí? En cambio, el talle grande se hace menos cantidad y se ocupa más tela. Marc, ¿cuándo vos encontraste la ropa que a vos te gustaba? ¿Cuando la empezaste a fabricar vos? Y sí, porque estaba cansada de decirme como una señora. Porque normalmente los talles grandes, normalmente cuando van las mujeres a la tienda, es moda antigua, ¿no? En casas de señoras. Claro, señora, ¿no ves? No hay casas de chicas jóvenes. Sí, porque en Argentina siempre se relacionó el peso con la edad. Como que si vos tenés más de 50 años, quiere decir que sos más gorda. Y no, la obesidad es una enfermedad que abarca más del 50% de la población mundial y en todas las edades, en la niñez, en la adolescencia, en adultos. Entonces, siempre se relacionó en Argentina. También hay una realidad, ¿no? Siempre hubo tanto prejuicio y tanto insulto a la gente gorda que sucede esto de que la gente gorda no se anima a vestirse a la moda. Yo ahora ofrezco prendas cancheras, lindas, coloridas, sexy, y me cuesta meterlas en el mercado porque no se animan, porque tienen vergüenza. Pero esa vergüenza que tienen no es un autoprejuicio de cada persona. Es el prejuicio que absorbieron de la sociedad. Una vez le gritaron gorda, otro día le dijeron ballena, otro día le dijeron sacate ese short que parece tal cosa. Y así la gente va creando la percepción de su cuerpo y uno empieza a decir, che, loco, yo esto no me lo puedo poner porque si me pongo esto me van a criticar. Y la gorda lo que quiere es como salir a la calle, onda, no me vean, no me critiquen, no me insulten. Entonces la gente termina cayendo en esto de que me visto para esconderme, para taparme. Ahora, vinimos en esta lucha de los talles grandes, vinimos un montón de modelos plus size en Argentina que no somos una banda de chicas que estamos promoviendo, que cada una se vista como se le cante el ojete. Si te querés tapar toda, tapate toda. Nada, si te querés vestir sexy, ponete sexy, ¿quién es quién para criticarte? Siempre decimos que, nada, si alguien habla de tu cuerpo sin que le hayas pedido la opinión, es agresión. Así que ustedes sean felices, vítense, sean chicas como quieran, como más les parezca. Yo respeto, yo no soy la típica mina que me anda vestiendo como una monja, ustedes saben que me dan cámara y yo quiero pelar el culo. Sí, es verdad, es verdad, lo hemos notado. No, vos el cuerpo te pide, el cuerpo te pide mostrarlo y disfrutarlo. Me pide libertad, cosa que nos parece muy, pero muy, pero muy bien. El cuerpo me pide pinta. Te mandamos un beso, Omar, siempre gracias por estar en contacto con nosotros, ¿eh? Bueno, y queremos, pará, pará, porque esta cara ni nos contestó todavía, ¿eh? Que nos den la tapa, chicos. Vos querés la tapa. La revancha, la revancha. Ok, vamos a ver. No puede ser que en Argentina las borras seamos tapas de empanadas, malo, tenemos una tapa de revista. Vamos a la campaña, entonces. Te bancamos en esta, por supuesto, como siempre. Te mando un beso, Omar, gracias. Gracias, un beso muy, pero muy grande. Muy bien. Bueno, si vos querés vender tus joyas, alajas, relojes, brillantes, joyería Richardi, contiza el mejor precio internacional. Pagan hasta 5.600 pesos el gramo de oro de 18 kilates. Son los únicos que pagan las alajas por alajas. Richardi está en Avenida Alvear, unos 5, 7, 2, Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta. Le mandamos un beso muy, pero muy grande. Se pone de pie el señor Claudio Cozano. Acá. Y cuenta. Presente. Bueno, hoy traje enteritos. O monopie... ¡Ay! O monopie... ¡Te emocionaste! No, tómate un trago de las flores. Eso te pasa por tomar chicle en cámara. Exacto. Bueno, nada, traje enteritos o monoprendas, como lo quieran llamar. ¿Vos te tragaste un chicle de nicotina? Sí. ¡Qué sano, eh! Muy bueno. Es genial. Pero bueno, por miedo a que salga despedido. Bueno, y traje enteritos para toda hora del día. Ante la duda lo traga. ¿Viste? Sí. No tengo problema. Para la mañana, para la tarde, para la noche, para un cóctel, para todo. Bien. Bueno, empezamos acá con un enterito. Sí. ¿Se acuerdan? Porque esta colección que se hizo de preta porte es toda combinable entre sí. Entonces, recordemos la semana pasada que traje en estos mismos colores la versión vestido. Como para que se puedan utilizar, ¿no? Bueno, empezamos con un enterito en un crepe increíble, color champagne. Corte camisero, última moda, sigue para el verano todo lo que es chemisier, corte camisero, vestido camisa. Y en los enteritos se traslada. Bueno, con la típica evilla Claudio Cozano, manga corta. Y yo acá le puse, para que vean que la colección es totalmente combinable entre sí, la campera de denim que traje en su momento con los conjuntos de denim. La descubro para que se pueda ver bien el enterito con el trabajo que tiene, nada, de charreteras, bolsillos y botones en oro. Los cortes que tiene. Y muchos recortes, sí. Mucho, 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 mucho. Este enterito perfectamente te podés ir, no sé, arreglado a cualquier lugar, pero yo lo veo por el tipo de género y por el color de día. Viene la tarde. Hasta con unas zapatillas. Queda genial, con unas chanquis, queda brutal. Muy lindo. Ay, qué chanquis. Bueno, con las chanquis. Con las chanquis, es lo que está de moda. Los championes. Las zapatillas con plataformas. Sí, loco, ¿no? Que diga chanquis y después dice zapatillas para pedir a las comprar así. Sí, las pedí como chanquis. Perfecto. Bueno, llega la tarde. Anoto. Chanquis. Y el jean no es un pantalón, es una... Yo cuando voy pido un pantalón de jean. O un pantalón de gabardina. Bueno, seguimos con la tarde. Viene el cóctel. Tiene que estar arreglada, pero no necesariamente sobreactuada. Y acá traje un enterito en un crepe increíble. Es un crepe marroquén que tiene mucha caída. Miren lo que es este género. Y además tiene spandex. O sea que se adapta perfectamente a cualquier figura. Nada, solapa smoking, un lindo escote, manga tres cuartas. Y tiene un cinturón que acá viene la sorpresa. Si vas a algo tranqui, lo usás con su cinturón de satén. Pero si de repente a la noche tenés una fiesta más arreglada, esto viene con el enterito. Podés anexarle un cinto en piedras. Ah, lo levantás más. Claro, lo levantás y esto ya te queda divino como para ponértelo para irte a un cóctel de noche. Totalmente. Perdón, se saca y se pone el cinturón. Esto ya viene con el equipo cuando lo compras. Viene con el equipo, te entregamos los dos cintos. Y la clienta puede elegir el bordado que quiera. No sé si me quedó derecho, pero bueno. Yo lo pongo arriba de todo, una falda de todo. Este cinto lo usás para lo que quieras. Un tapado. Viene la noche. Los enteritos. Antes se decía, ¿viste pantalón para una fiesta? No, pantalón para una fiesta sí. Me encanta. Es más, yo tengo a mamá de 15 que prefieren el enterito antes que un vestido. Y bueno, acá lo traje en una versión alta costura. ¿Ves? En un tul que está totalmente bordado en guipiur. No tiene nada de bordado en piedras, pero ya el trabajo lo hace importante. Un gran cinto de raso y la pierna muy, muy amplia. Miren lo que es este ancho de piernas. Prácticamente te diría que es una falda pantalón. Se me quedó trabado el puño. Porque quería mostrar que esto perfectamente con un blazer smoking quedase espectacular. Qué lindos. Y este es el smoking que la otra vez lo presenté tanto con falda como con pantalón y con body. Y traje un bonus track para una chica por ahí un poco más canchera que dice, bueno, a mí me gusta el pantalón, me gusta el enterito, pero tengo las ganas de tener la pancita al aire. El famoso crop top, un pantalón cigaret bien ajustado. Este sí es un tipo de pantalón, cigaret. Sí, lo dijiste. Lo dijo, lo dijo, ¿eh? Dijo el cigaret. Sí, 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 lo dijo, lo dijo. Con bolsillos en un pallet opaco y tiene esta especie de crop top que tiene manga capa. Es diferente a lo que vos decés, claro, es algo, una propuesta nueva. Como muy canchero, más juvenil. Esto para una hermana de 15 da genial, por ejemplo. Laurita Fernández, la princesita. Divina, divina. Y estas mangas pueden ser desmontables, con lo cual podés usarlo así o el día que no querés lo usás como un top, ¿ves? Qué lindo. También, y tiene un bordado todo en diferentes tamaños de piedras, que es lo que le da la categoría de alta costumbre. Muy bien. Así que con esto quiero mostrar que la monoprenda o el enterito o el mono, como se lo quiera decir, se puede usar a cualquier hora del día, depende del género, el color y el detalle que le pongas. ¡Bravo, Cosano! ¡Aplausos para el diseñador! No, esto lo hace bien. No, vos tenés que hacer esto, dedicarte a esto. Vos sos muy buen comunicador. Muy bien, lo estás despeinando. Sí, como jurado no, como jurado no. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si nos responden los diseñadores, si el jean es un pantalón o el jean es un género. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Hacemos una pausa y ya venimos. Muy bien. Vamos a disfrutar de algo realmente rico. Tenemos las exquisitas tostadas de arroz, molinos del bosque. Sí. ¿Las probaron? No las probaste todavía, no sabés lo que estás perdiendo. Si van con todo, ¿cómo podés ser que no hayas probado? Son libres de gluten, livianas, naturales, crocantes, son ideales para dietas equilibradas y saludables. Son aptas para celíacos. Las tostadas de arroz, molinos del bosque, las podés encontrar en los mejores supermercados del país. En sus sabores clásicas, light, sin sal, dulces y chocolate. Acordate que van con todo. Las tostadas, molinos del bosque, van con todo. En el desayuno, comida, merienda, cualquier momento del día. Tostadas de arroz, molinos del bosque. Una marca de productos Carilo. Hacete fans en las redes sociales que vas a encontrar recetas, tips, ideas. Las tostadas, molinos del bosque, van con todo. Y las encontrás también en Uruguay y en Paraguay. Muchísimas gracias a productos Carilo. Bien. Bueno, dicho esto, nos vamos a comunicar en este preciso instante. ¿En quién? Para hablar de alternativas, de ropa, de propuestas. Se llama, si te gusta, usalo. Me gusta. Está bueno. Valeria Presta es la responsable. Valeria, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Horacio, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué voy color de pelo? ¿Es un color de pelo de la pandemia o pre-pandemia? No, pandemia. Palo de pandemia. Ok. ¿Sos de jugar con los colores o dijiste, ay, si no lo hago ahora, no lo hago nunca más? No, ya en una oportunidad me hice fustia, pero en la parte de abajo. Y ahora dije, mami, lo pongo todo. Ok, bien. Te queda muy, pero muy bien. Pero igual es de los que se lavan, es de los que se van. Ah, mirá. Mirá que bueno, como para un lado tiene un color, para el otro lado tiene otro color. No, porque te va creciendo, entonces te quedan las puntas, el color, claro. Está bien, divertido, divertido. Claro. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tenés? ¿Cuál es tu idea, digamos? ¿Qué es lo que querés transmitir a través de tu marca, si te gusta usarlo? Bueno, yo empecé haciendo moda con mi ropa hace unos cuantos meses y las chicas me empezaban a pedir que no vendía lo que estaba proponiendo. Entonces me di cuenta que había un mercado que estaba necesitando algo que evidentemente faltaba y era ropa para mujeres. Yo tengo 44 años. Ajá. De 40 años para arriba que quisieran estar bien vestidas, arregladas y no con esta moda que se ve en todos lados, que es súper apretada, que no va para nosotras. Claro. O sea, yo, de hecho, yo no me sentía cómoda con esta ropa que se ve en todos lados. Entonces empecé a buscar proveedores que tuvieran cosas muy particulares, que no se vieran en todos lados y que fuera súper cómoda, como las camisolas, los polerones largos y además con el tema de la pandemia. Todas hemos comido mucho y necesitamos tener ropa que no nos marque, que nos haga sentir bien porque estamos encerradas. Y bueno, entonces empecé con la búsqueda y en cada uno de los proveedores iba seleccionando un artículo específico que me gustaba a mí y que sabía que podía funcionar en el mercado. Claro. Y así fue y me súper funcionó y el Instagram empezó a crecer un montón. Apunto mucho a las provincias, que son donde menos opciones tienen. Sí, claro. Las chicas de las provincias me escriben muchísimo. Ok. Y escúchame, ¿cómo resolvés el tema de la distancia? Punto número uno es la venta online. ¿Y cómo hacés para el tema de los talles, las medidas, ya que no se puede probar la ropa? ¿Cómo es la referencia? La referencia, el punto de partida soy yo. La modelo soy yo que mido 1.60 y peso 65 kilos. Claro. Entonces, partiendo de esa base, que ya no soy esa modelo que ves en todos lados, que son súper flacas, y que vos ves esa ropa y decís, ¿y a mí cómo me va a quedar eso? Porque las chicas son espléndidas, tienen las piernitas súper flaquitas. Entonces, uno no tiene como referencia a alguien que le pueda mostrar que la ropa a vos igual te va a quedar bien. Entonces, al mostrarme yo, eso ayuda muchísimo a las chicas, a poder decir, bueno, en un cuerpo de 1.60 con 65 kilos, a mí también me va a servir. Y me manejo mucho con mis medidas y midiendo la ropa, y diciéndole, bueno, mirá, agarrá tal camisa y medíla de ciza a ciza, y decime cuánto mide. Entonces, yo mido mi ropa, la ropa que tengo, y así nos vamos tomando como referencia. O sea, mil medidas y la de la ropa de ella. Porque es importante a la distancia, sobre todo cuando compras, a ver que lo que compraste va a quedar bien. Obvio. Claro, me decimos esta cosa súper personalizada, digamos. Es una persona que está contando y te va a decir, me hace esto, hace esto, te va a sacar tranquila que las medidas es esto. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Bien. Y eso es lo que hago. Bien. Y otra cosa que también, una cosa es cómo se compra online, y otra cosa es cómo se paga online. ¿Cuál es la propuesta para comercializarlo? ¿Cómo haces? Bueno, la forma de pago es por transferencia o por mercado pago. Tanto a través de la tarjeta de crédito o a través del pase de dinero. Sí. De una cuenta a la otra. Bien. Y después el envío es por correo argentino, que está funcionando súper bien, la verdad. Este, y la verdad es que laburo súper bien. No tuve problemas, no tengo problemas con el correo, no hay problema con los talles. Entonces, igualmente trato de no enfocarme en cosas que sí puedan llegar a fallar, como un jean de un corte tradicional. Claro. Porque el jean te lo tenés que probar. Claro. Entonces, o voy más a las babuchas, o tengo algunos jeans, pero que son otro tipo de cortes, no sé si los vieron, otro tipo de cortes que no necesitas que sea el calce perfecto, ¿no? Perfecto. Eso con tiro alto, por ahí con pinzas, que van con cinturones, marcando la cintura. Valeria, tengo para hacerte una pregunta muy, pero muy puntual. Que nos puede ayudar para dilucidar un problema que tenemos acá. ¿El jean es un pantalón o es un género? El jean es un, yo creo que es un género. Acá hubo una discusión entre Cozano y Medina Flores, punto para Cozano. Vamos a ver cómo continúa esto mañana. Escuchame, Valeria, ¿cómo te encuentran a vos en las redes sociales? Me encuentran en Instagram como si te gusta usalo. Y no tengo otra red social, simplemente por ahí. Y tienen un link en mi biografía, tienen un link donde los conecta directamente con mi celular y nos pueden comunicar con mucha más. Bien, súper personalizado entonces. Qué bueno. Genial, bárbaro. Valeria, te mandamos un beso grande desde aquí de La Jaula. Bueno, gracias chicos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Besos. Valeria Presto, la responsable de Si te gusta, usalo para resolver cosas online. Ahí tenés la propuesta. Yo ya contaba, viste, siempre las mujeres de más de 40 años no encontramos ropa. Y los tipos de más de 40 años también. Sí, sí. No hay ropa para hombres de más de 40. Tenés ropa para pibes, vos tenés que buscar algo que te quede más o menos bien. Pero no hay ropa para los tipos de más de 40. Es una generación de chicos que se hacen los cancheritos que tienen 20. Es para nosotros. Bueno, hay un mercado. En la cuarentena, quiero felicitar solo por esto a Valeria. Qué buena idea que ella misma se propone como modelo. Les resuelve un montón de chicas el problema. Y lo demás no voy a opinar más. Mañana vamos a ver el balance de todo esto, pero el primer punto es para el señor Claudio Cozano que dijo que el jean es un género y no un tipo de pantalón. Arrancó Hot Sale, querido. Arrancó Hot Sale de Valon. Acá sí que es Hot Sale en serio. En otros lugares que... El Valon, el Hot Sale de Valon es impresionante. Aprovechá los descuentos, armate tu look Valon para este invierno. Suéter, ponchos, bufandas, pashminas, de todo y todos los talles y colores. Hay atención mayorista para emprendedores y minoristas porque Valon también tiene venta al público. Aprovechá el Hot Sale porque hay súper descuentos. Entra al catálogo online, llévate lo que más te guste. Saludos a Marcelo Katz, muchos años en el rubro, siempre tirando para adelante. Y en este momento, más que nunca, ayudando, apoyando mucho a los clientes y al equipo de vendedores. Un abrazo muy grande para Marcelo. Ahí están todas las formas de contacto que tenés con Valon. Bueno, yo quiero agradecerle a Carmelo de Pasotti. Estas botas son lindas, ¿no? Son lindas. Están aprobadas con mis botas Pasotti. Te voy a mostrar ahí. Estas te van con todo. Estas te van con todo. Son geniales. Pasotti.com.ar. Tenés 30 años de experiencia. Eso importa a la hora de la calidad de un calzado. Son unos cracks. Pasotti.com.ar. Ahí encontrás todo. El catálogo de hombres que yo llegué a ver era de 120 modelos distintos. Una cosa impresionante. 12 de agosto. 12 de agosto, ¿qué? Cumpleaños. Ah, pensé que el 12 de agosto, justo el día anterior al 13 de agosto, les ocupé de mis mechizos. Bueno, cuando le compras al Meji, me compras a mí un Pasotti. ¿Lo mismo? Un Pasotti quiero. Un control remoto para la Play. Bueno, en el próximo bloque, más jaula. No se muevan de ahí. Ya venimos. Bueno, ya tenemos el primer voto a favor de Cosano, que el jean es un pantalón y no un género. Un voto dado por una encantadora señora. Me equivoqué. El jean es un género y no un pantalón. Pero tenemos muchos testimonios. Son tantos los testimonios y tantos los diseñadores. Arden. Que mañana vamos a tener un compilado con nombre, apellido, foto y video de qué opina cada uno de ellos. Así. Arden los teléfonos. Total, yo no vengo mañana. Para que vean que es diverso este programa, en instantes nada más tenemos una respuesta que favorece al señor Fabián Medina. Pero antes, Sir Fausto, mis amigos de Sir Fausto, que son fabricantes nacionales de fitocosméticos naturales, tienen todo para el look del hombre moderno y podés encontrar shampoo para el pelo, para la barba, cera para el pelo y para la barba, tónicos, gel también, ropa de cuero como camperas, como bolsos, mochilas. Todo de primerísima calidad. Los tragos son impresionantes. Es la línea Origins. Es una línea exclusiva de fitococtelería. Podés entrar a la página web, sirfausto.com, ver todo lo que hay. Si te gusta algo, lo cargas en el carrito de compras. Te lo mandan a tu casa. Hay ofertas especiales por el Hot Sale. También hay un Hot Sale en Sir Fausto. Podés entrar al Instagram, que es Sir Fausto, y encontrar también todo lo que hacen. Si querés ser ya un hombre 20-21, tenés que ser un hombre Sir Fausto. ¿Cómo va la encuesta hasta ahora? Vamos a ver si el debate y si la defensa de cada uno con sus argumentos... ¡Uy! ¡Ay, sigue igual! ¡Derrotado! Se profundizó Tim Pantalón, ¿eh? ¡78 por ciento! ¡Qué suerte que vine hoy! ¡Qué suerte que vine! ¡Es tu día hoy! ¡Hoy! ¡Hoy es tu día! ¡Mirá! ¡Mirá! Mi amiga Daniela y Lucía... ¡Al conoz! Mi amiga Daniela y Lucía de Bendita Indumentaria, me lo mencioné, que se dieron cuenta. Hay idea que está bueno estar fuera de la tormenta, desde el aplauso, estoy tranquilo. Perdón, a mí me gusta verlo relajado, el señor Fabián Medina-Ferez. Ante cualquier inconveniente, él tensa su rostro. Sí. Y quiero, así como alguien dijo que el jean es un género... Valeria recién, y no un tipo de pantalón, le preguntamos a Carla Rodríguez, la periodista de moda. TN estilo. El jean es un pantalón, el denim es el género. El jean es un pantalón, el denim es el género. Carla Rodríguez. La mujer bella, conductora de TN estilo, la mujer que es la periodista de moda. ¿Cómo me gustaría hacer ese efecto donde vos pones una foto y por croma le podés mover la boquita y hacerle eso con cada uno de los audios? Sería una cosa impresionante. Sería un hito de Cosano, diga algo. Horacio, ¿qué hago con los 14 mensajes de audio que tengo? Mañana, 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 mañana. Y mañana también los sorteos de quienes estuvieron participando. Bueno, tampoco se puede decir lo que dice Cosano, es mentira, un diseñador de hace muchos años. Mi amor, Cosano lo mejor. ¿No cuando entro a una tienda a comprar, digo así, no digo? ¿Usted cómo dice? ¿Por qué haces hacer ropa? ¿Y en inglés cómo dice? A trouser of jeans. ¡No mientas! A trouser of jeans. A trouser of jeans. Seguí brillando en la pasarela, Cosano. ¿Y qué te dice? ¿Y qué te contesta? Go away. Go away. Never come back. Dile. Así hagan con Donatella. Bueno, ayer hubo un juego, tenemos regalos, a ver quiénes son los ganadores de los equipos. Tenemos estos dos equipos maravillosos. ¿Tenemos los ganadores? Sí. Lo mejor es Sirio, la peor no, Elia Marzol. Los miro siempre, me encanta el programa. Mariano, es lo más, dice Florencia, que se ganó uno de los equipos. Y el otro de los equipos es para... ¿Quién más? Sí, me hacen reír. Lo mejor es el look de Juanísima del sábado, lo peor es Marley, dice... Juanísima. Anton. ¿Quién me mandó el equipo ese maravilloso? Arjuna. Arjuna, qué lindo. Arjuna, que le mandó, hecho a su medida, casi es un presculture. Le hicieron el overall a Horacio, así que muchas gracias a Luciano, que es lo más que apareció en la bici. Tú, 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 y me trajo... Voy a ser muy feliz. En color obispo, ¿no? Creo que sí. Soy feliz, soy feliz. Hasta aquí, musica, espero que lo hayan pasado bien. Mañana volvemos como siempre. Mañana volvemos con él cantando. Mañana con el debate de Trousers or Skirt. Mañana volvemos. Espero que la pasen linda, que tengan una linda noche. Y hasta mañana aquí en Ciudad Magazine, que volvemos con las tablas de la moda. ¡Suscríbete al canal!